Música Creo que todas nosotras sabemos bastante de ocupación en la ciudad y lo que nos interesa es el tema rural. Os voy a comentar así de primeras un poco las diferencias que puede haber entre una u otra. De primeras, analizando un poco desde la base de la experiencia, la primera diferencia es que la ocupación urbanística la hacemos por la estabilización inmobiliaria, las ciudades sobran viviendas porque no se para de edificar y sin embargo la ocupación rural es por el abandono de las viviendas de la gente que se fue a las ciudades y porque los gobiernos expropiaron esas viviendas que había en los pueblos donde antes se vivía en el monte. Es una diferencia que a nivel legal también es muy importante porque no es lo mismo ocupar una casa, por ejemplo un edificio de la Saref que no se llegaba a vender, que una casa que se ha abandonado, está en ruinas y se entra para reconstruir y volver a reconstruir un pueblo. Luego cuando analicemos el caso de la sentencia en concreto de Casa Selva, allí se ve mucho porque la defensa se basó fundamentalmente en eso, que era un espacio que estaba completamente abandonado y que la CHE en este caso, que era la propietaria, la Confederación Hidrográfica del Ebro, nunca había hecho uso de esa casa. Una cosa es que hagan uso del monte o ellos dicen que hacen uso del monte y otra cosa es que hayan hecho uso de las casas que ellos mismos expropiaron y que nunca se ha dado vida y que simplemente se han dejado en ruinas. En tema de ocupación depende mucho del procedimiento legal que luego vaya a haber, de la propiedad. La propiedad puede ser de un particular, puede ser de la administración y en caso de la administración puede ser directamente un gobierno local, un ayuntamiento, un gobierno autonómico, la comunidad autónoma, el gobierno de Aragón o la Generalitat en Cataluña. Y luego hay entidades administrativas, como es la Confederación Hidrográfica del Ebro, que también pueden ser propietarias del terreno y de la propiedad. Estas entidades tienen carácter de administración, entonces es algo muy importante a tener en cuenta, puesto que ellos pueden utilizar la vía administrativa y no solamente la vía penal o civil que les da a los particulares que son personas físicas. Cuando la propiedad es una administración, corre la ventaja o desventaja de que pueden iniciar el procedimiento contencioso administrativo, que en el caso de la selva es lo que pasó desde un principio. Esto significa que la administración tiene la potestad cuando le da la gana de declarar, o sea, de hacer unas, lo que se dice, unas medidas que reclaman la posesión de su propiedad. En España, nuestro ordenamiento jurídico siempre ha protegido, no la propiedad privada, sino la posesión de la propiedad. Esto es algo muy importante porque contrasta mucho con el liberalismo y el capitalismo actual, que lo que protege es directamente la propiedad. ¿La poseas o no la poseas? Es decir, yo puedo tener este cuaderno para que me entendáis bien y si no me entendéis en cualquier... O sea, si me voy un poco a lo jurídico, me cortáis y me hacéis explicarme mejor, ¿vale? Yo puedo tener este libro, ser mi propiedad, pero no usarlo. Sin embargo, entonces lo dejo y cualquier persona puede venir y usarlo, poseerlo. Yo lo... puede ser mi propiedad, pero lo puede estar poseyendo otra persona. Nuestra legislación siempre lo que ha protegido es el uso, no que sea mío, sino que yo lo esté usando o no. Entonces, si es mío y yo lo quiero volver a usar, puedo reclamar la posesión de ese bien que es mío y no lo estoy usando. Pero si realmente lo voy a usar y lo voy a poseer. O sea, ya, a mí no me pueden condenar por un sitio que yo estoy ocupando en el que el propietario lo ha dejado por completo y no ha acreditado que lo va a poseer, que lo va a volver a usar. Eso es súper importante a tener en cuenta, pero solamente en el ámbito penal, en el ámbito administrativo, que era lo que iba a entrar cuando la administración, la propiedad de administración, jugamos con las ventajas porque en cualquier momento y de manera autónoma no necesita ninguna autorización del juez, puede coger y pedir como una medida el desalojo, etcétera, para recuperar esa posesión. ¿Me habéis entendido? Vale. Entonces, en el caso de Casaselva lo que sucedió es que en un principio la Confederación Hidrográfica del Ebro hizo procedimiento administrativo, hubo alegaciones, se quedó ahí como un poco paralizado, se fue al Tribunal Superior de Justicia, que es el competente, y al final les dio la razón y se dijo que tenían que volver a poseer su propiedad. La Confederación Hidrográfica del Ebro, no sabemos muy bien por qué, porque entre medias, antes de que saliese la sentencia del TSJ, puso una denuncia penal y ahí es cuando se abrieron las diligencias penales. Completamente innecesario, pero siempre se utiliza el derecho penal para reprimir a la gente, entonces, pues, en fin, será ese, ¿no?, puramente represivo. Para seguir con las diferencias, antes de entrar en el tema penal de Casaselva, creo que es muy importante y es muy distinto los agentes represores, ¿no?, en la ciudad está lo que es la Policía Nacional, que en las ciudades tenemos como más seguridad, porque en las ciudades ellos saben lo que significa un procedimiento de ocupación, lo que significa la inviolabilidad del domicilio y se suele respetar bastante, se suele, y yo hablo también, que sepáis que yo lo hago bajo mi experiencia local de Zaragoza y mi experiencia con el Pirineo Aragonés, el resto de comunidades autónomas y localidades siempre son, cada una, funcionan de manera distinta, ¿vale? Pero por lo general en una ciudad tú ocupas una casa, viene la Policía Nacional a llamar a la puerta, pasas un papelito por debajo de la puerta, esta casa está ocupada por la inviolabilidad del domicilio, si no es con autorización del juez no puedes entrar, y ellos cogen y se van, e intentan identificarse y esas son las herramientas con las que jugamos normalmente para alargar los plazos, ¿no? ¿Qué pasa en el monte? Pues que está la Guardia Civil o la Guardia Forestal, que son unos salvajes, unos burros que andan a sus canchas, entonces hay que como obtener otras herramientas, ¿no?, que nos aseguren y que nos protejan ante ellos, porque no son las mismas que en la ciudad, en el monte estás tú sola, o con la gente que estés ocupando, directamente ante la Guardia Civil. Entonces yo creo que es muy importante cuando se ocupa en el monte tenerlo hecho en cuenta y tener unos protocolos de actuación muy específicos según el factor represivo que vayas a tener, ¿no? Conocer el territorio y conocer cómo actúan los agentes de la autoridad según donde estés, para protegerte de una u otra forma. Las abogadas y los abogados siempre aconsejamos, aunque sea un poco contradictorio, como medida de seguridad, grabar las cosas, ¿vale? Pues intentar grabar porque siempre es la única prueba que luego puedes tener para hacer valer un procedimiento sin que ellos te vean, porque a pesar de que se puede grabar a la autoridad, cualquier persona que intenta grabarles, pues sufre un acto violento que te quitan el móvil, y te borran y se empeñan, ¿no? Entonces es una herramienta, ¿no? Que podemos aconsejar en un espacio de decir, bueno, pues si venís al menos hagáis lo que hagáis, lo vamos a tener grabado. Porque sí que es verdad que actúan de manera muy violenta, te pueden extorsionar quitándote, pues estás utilizando la madera para hacer unas vigas en la casa y de repente vienen por la noche y se te las llevan, o sea, es como un enfrentamiento muchísimo más directo, ¿no? Que eso es un factor que se tiene que tener en cuenta. Y que luego al tribunal que vayas a ir hay que tener en cuenta que va a ser un tribunal muy pequeñito, que no va a estar acostumbrado a ver estas cosas y que va a estar muy acostumbrado a legitimar la actuación de la Guardia Civil o la Guardia Forestal, pues porque al ser el sitio más pequeño es más conservador, ¿no? Esto de los derechos humanos en los sitios contra más pequeños son menos existen, es así. Entonces yo creo que es un factor muy importante que se debe de tener en cuenta, ¿no? No es lo mismo enfrentarte a la ocupación en una ciudad que en el monte, en el monte estás más desprotegida, ¿no? Legalmente. Luego también en el monte estás más aislado del resto de la gente que te pueda apoyar, ¿no? En un momento dado, entonces eso también lo tienes que tener en cuenta. En una ciudad pues siempre hay más amigas, más gente de apoyo que te puede ir a apoyarte en un momento dado, en la montaña tienes la dificultad, las rutas, o sea, todo eso son factores que se deben de tener en cuenta y que son los que yo con mi experiencia he podido ver que más diferencias hay entre unos y otros. A pesar de ello, hay que tener muy claro que legalmente tampoco te pueden identificar, tampoco pueden entrar en tu terreno, etcétera, si no es con una orden judicial. Una cosa es lo que hagan, pero la teoría es esta, ¿vale? Igual que la de la ciudad. Es exactamente lo mismo. No puedes entrar si un juez no lo ha ordenado, no me puedes identificar si un juez no ha ordenado esa identificación. Luego está el tema de la ley Mordaja, que cuando lo cambiaron en 2015, sancionaron de sanción leve las ocupaciones sin autorización de la propiedad, afectan de la misma manera, tanto en la ciudad como en el monte, o sea, eso no hay diferencia, ¿vale? Y ahora ya sí, más en concreto con el tema de la sentencia de Casaselva, también con la reforma del Código Penal, lo modificaron y las faltas desaparecieron y ahora se llaman delitos leves, delitos graves o delitos muy graves. Ahora la usurpación es un delito leve. ¿Qué ventajas ha tenido que sea un delito leve? Pues que los antecedentes penales son menores, solamente son seis meses, y no conlleva pena de prisión, es una pena multa. La gran desventaja, pues que no hay fase de instrucción, es decir, a ti te denuncian y al mes o mes y medio ya tienes un juicio. Antes había una fase de instrucción, te llamaban para declarar, mientras entiendas que declarabas, pues ibas identificándote a una u otra persona, o sea, antes podías jugar un poco más en la fase de instrucción y ahora no. Ahora los delitos leves son súper rápidos, vamos, en Casaselva tardaron un poco más, pero porque tardaron en notificar a mucha de la gente que ya no estaba viviendo en Casaselva, pero si no en prácticamente un mes y medio o dos meses el procedimiento termina. Entonces siempre se recomienda que cuando se vaya a identificar con una orden judicial, si hay varias personas viviendo en una casa, pues que solamente se identifique una. Así por lo menos es un delito leve, luego ya vendrán a identificar a otra y será otro delito leve, pero es como lo único que se puede hacer ahora para alargarlo un poco más. Sí, una pregunta también para que no me salga. Sí, eso, gracias. Has dicho que no pueden identificar en tu propiedad. ¿Qué pasa si la propiedad es comunal o si tu propiedad es tuya, pero a lo mejor no está delimitada y pueden alegar que no saben qué es tu propiedad? Claro, es que la teoría es esa, lo voy a la práctica, cada sitio tiene sus circunstancias específicas, entonces pues claro, tú tener muy claro cuál es tu delimitación, tenerlo muy claro, esta es mi propiedad o lo que yo estoy poseyendo, llega hasta aquí, y intentar explicárselo a la gente de la autoridad, pero en la teoría te van a decir no, porque aquí sí que puedo entrar. Claro, es que es muy difícil delimitar en el campo hasta donde llega o no llega, y si no puedes meterte en casa, en lo que tengas de edificación, y bueno, pues aquí ya sí que no puedes entrar, aunque en casa si alguna vez se hizo eso, de te metes, resistes, y bueno, pues aquí por lo menos ya no puedes entrar. Pero sí, es complicado saberlo. Entonces, me imagino que para saber exactamente un plano donde se delimite la propiedad, eso en los ayuntamientos, del sitio donde esté el pueblo, donde esté la casa, o allí en los ayuntamientos siempre tienen que tener los planos reales, son como los registros, entonces pedir una copia que eso siempre es público para saber más o menos lo que te corresponde, ¿no? Pero sí es muy ambiguo y no tienes ninguna garantía. Entonces, con el tema de Casaselva. En Casaselva interpuso una denuncia la Confederación Hidrográfica del Ebro, en esto también decir que hay mucha arbitrariedad a la hora de... porque en la Confederación Hidrográfica ha habido otros espacios donde los han cedido, ¿no? Son de su propiedad y los han cedido, sin embargo, Casaselva nunca han querido. ¿Por qué? Pues no sé, ya sabrán, es completamente arbitrario y aleatorio, no hay nada que esté tasado. Existe la herramienta de crear una asociación, pues en la Casaselva de amigos de Casaselva, con esa asociación puedes tener la herramienta para poder negociar de manera directa con la administración, ¿no? Te da personalidad jurídica, además así evitas que tengan que ir personas físicas con nombres y apellidos, y es la herramienta que se está utilizando ahora, por lo menos en Aragón, para negociar con la administración y tener un contrato de cesión, ¿no? Que se dice, lo que sería un contrato de precario en la ocupación de un bien inmueble civil, pues es lo más parecido para hacer con la administración. Un contrato de cesión. Los partidos políticos nuevos como Podemos, etc., pues por lo menos en Aragón es lo que están intentando solventar este problema, ¿no? Problema que solamente tiene la Che, porque luego el resto de... O sea, quien es propietaria del terreno, porque en verdad no es ningún problema ni para el pueblo ni para el monte, sino todo lo contrario, como se pudo demostrar en Casaselva, ¿no? Que la reocupación de los pueblos es lo que va a volver a hacer que el monte se conserve y se cuide y se deje de privatizar, que es la, ¿no?, de las reclamaciones básicas y las más, para mí, importantes en el tema de la ocupación rural, que es ya basta de privatizar el monte. Entonces, en Casaselva interpusieron la denuncia en 2016, aunque el juicio fue en 2017. Ellos tiraron de identificar por una identificación que hubo al principio, más o menos cuando estaban construyendo la selva, fue a identificar los forestales para interponer el procedimiento contencioso administrativo y realmente, pues no me acuerdo ahora mismo cuántas personas estaban imputadas, pero realmente solo había viviendo dos. Entonces, pues sacaron a todo el resto de personas en el mismo acto del juicio, les absolvieron porque ya no estaban viviendo allí. Entonces, el juicio solamente siguió contra una de las dos personas que seguía viviendo allí. La otra persona no estaba imputada porque no se le identificó. Aquí es el artículo... Esta sentencia es que, aunque suene muy pesado, es una sentencia muy buena. La jueza la redactó de maravilla y la verdad es que es una herramienta que recomiendo que utilicéis si os encontráis en un procedimiento tal cual porque explica muy bien el por qué debían de absolver a la persona que imputaron y, vamos, a nivel jurídico, la jueza se lo curró un montón y muy en favor nuestra, ¿eh? O sea, muy guay. Entonces, eso es el artículo del código penal, ¿vale? Es muy importante saber que son como tres requisitos sin los cuales no te pueden llegar a condenar. Luego los jueces hacen lo que quieren, ¿vale? Eso también que lo sepamos todas, que esto son herramientas de defensa pero que nunca se puede acreditar ni se puede asegurar que no vaya a haber condenas ni vaya a haber multas, o sea, nunca. Pero son las herramientas legales para defendernos en el proceso. Entonces, los son los tres casos tienes que cumplirlos, que la ocupación haya sido de manera violenta, o sea, que tú hayas entrado en la casa violentando la puerta, etcétera, que la hayas poseído durante un tiempo, o sea, que la hayas estado utilizando, se determinan más de 72 horas, por eso siempre hay que decir que llevo más de 30 días viviendo en una casa si viene la policía y luego que ante una reclamación del propietario fehaciente, o sea, que tú hayas sido consciente de que el propietario no quiera que tú estés allí, te hayas negado a irte, ¿vale? Se tienen que cumplir esos tres requisitos, si no, no estás dentro del tipo de usurpación, ¿vale? Eso es muy importante. Ya bajamos. Entonces, la jueza lo que vino a decir aquí y es muy importante y es lo que más hay que utilizar, en estos casos, es que ves solo los casos más graves, es decir, cuando la perturbación de la posesión tenga mayor significación, entendiéndose que la intervención penal aparece desproporcionada tratándose de fincas cuya posesión no resulta evidente en la conciencia social en un ámbito determinado como las abandonadas en mal estado. Es decir, la jurisprudencia entiende y esta jueza entiende que si la casa está completamente abandonada y está en ruinas y la propia Confederación Hidrográfica del Ebro así lo dijo, o sea, no se cortó, tú no estás perturbando la posesión del propietario. El propietario la ha abandonado, entonces, no hay perturbación. existen otros mecanismos legales como puede ser la vía administrativa o la vía civil para reclamar tu posesión, pero la penal tiene que ser siempre el caso más grave y ese caso lo tiene que acreditar el que denuncia, no lo tiene que acreditar el imputado, la defensa nunca acredita la presunción de inocencia siempre por encima de todo, que eso significa que tú que me denuncias eres el que tienes que demostrar que yo soy el culpable. Entonces, la CHEP en este caso tendría que haber, fue muy poco inteligente, esperemos que no nos escuchen mucho y tendrían pues que haber como demostrado que ese edificio en sí lo iban a utilizar pues para hacer un museo o cualquier cosa y que llevaban como dos años diciéndolo y la gente que estaba adentro no se quería ir. Ahí ya nos hubiéramos quedado casi sin defensa penal, pero en este caso que la vivienda estaba completamente abandonada y ellos dijeron que lo querían dejar en ruinas, pues entonces la jueza dijo pues aquí más claro que el agua es que no se está perturbando ninguna posesión. Bajamos un poco... Claro, la jueza hace muchas, aportó muchas sentencias, por eso también es buena herramienta esta sentencia porque dentro de esta sentencia salen otras muchas que amparaban la decisión de la jueza. También es muy importante de esta sentencia que entra en el debate de lo que os he explicado al principio, que el reglamento jurídico no tiene que proteger la propiedad privada porque sí, porque además tiene que prevalecer el derecho a la vivienda, menciona la Constitución española, también menciona a lo largo de la sentencia la Declaración Universal de Derechos Humanos, la verdad es que no nos imaginábamos ni de lejos que la jueza fuese a tener esto en cuenta, pero lo tuvo y es algo que siempre hay que alegar en los procedimientos, que por mucho que parezca en el Estado español todavía tenemos estas garantías legales porque nuestra legislación lo que protege es la posesión, no la propiedad, que sigas por más que los liberales se empeñen, no, lo que se tiene que proteger es la posesión y la propiedad tiene, sí que está garantizada dentro de nuestro ordenamiento, pero es que prevalece más el derecho a una vivienda, ¿vale? es con lo que hay que jugar. Sí, más abajo. Ahí está ahí. Mira, allí ves, lo vuelve a mencionar, lo que es el primer requisito para que considere que la conducta punible es una ocupación de un inmueble, vivienda o edificio que en ese momento no constituya mora de alguna persona se haya hecho sin violencia o intimidación y con cierta vocación. En este caso, también, ves ahí es cuando dice lo de que la Che no pretendía, que no pretende a través de la jueza le dice a la Che es que vosotros no queréis poseer esta vivienda, la denuncia, no la habéis puesto con el objetivo de poseer esta denuncia, la habéis puesto con el objetivo de recuperar vuestra propiedad y para eso tenéis otras herramientas jurídicas como es el contención administrativo y no la vía penal. Entonces, estáis haciendo un mal uso de la vía penal. O sea, la jueza de maravilla. Más para abajo, aquí explica que fue expropiada en el año 1977, además, la jueza hace un muy buen resumen de la historia y de lo que pasó. también es un conflicto actual. La gente en el Pirineo está hasta las narices de la Confederación Hidrográfica del Ebro porque no ha hecho más que regularizar, ahora solamente está sancionando a la gente de todas las normas que han creado, entonces, como que la sociedad en general está bastante cabreada con la Confederación Hidrográfica del Ebro. Yo creo que incluso está la misma jueza, porque expropiaron, expropiaron y luego efectivamente han dejado tanto el monte como las viviendas completamente abandonadas. También en este caso la HSE agarraba al hecho de que era, o sea, como que corre riesgo el monte cuando hay personas ahí viviendo. Entonces, tuvimos la suerte de que un forestal vino a testificar al juicio, lo hizo muy bien y explicó como al revés, el factor humano, obvio, que incrementa el riesgo de incendio, pero como en cualquier sitio que haya un ser humano, ni más ni menos que porque estés en el monte tiene que ser más. Al revés, el hecho de que exista un factor humano hace que se prevenga que los incendios se expandan, puedes avisar antes a los bomberos y solamente mediante la conservación tradicional del monte que es como se ha hecho toda la vida, ya previenes no sé cuánto porcentaje de que haya incendios. Esto el guarda folestar lo explicó muy bien y mira, la jueza le entró por muy buen ojo y lo compartió por completo lo que estaba diciendo el agente forestal. Abajo del todo, porque esto ya son otra vez los requisitos que os he explicado, pero bien detallado, aquí me parece que era aquí, ningún, eso, ves, mencionar que como se ha demostrado no existe riesgo alguno de incendio, sino que incluso la presencia de personas personas en la zona que cuiden de la misma permite disminuir su riesgo. esto, o sea, leedlo tranquilamente, pero fue que nos pusiese esto una maravilla de decir, guau, es que a mí encima lo ha visto. y que tampoco se ha acreditado ningún acto violento sobre la ocupación. Estuvo muy bien, entonces esta sentencia la verdad es que como herramienta para posibles porque se puede aplicar en todo el Estado, la jurisprudencia no obliga a los jueces, pero sí que les puede llegar a convencer, entonces esta sentencia la verdad es que muy positiva porque ya nos queda ahí como herramienta para seguir utilizando en futuros casos que vengan. La fiscal, pensándose que esto se trataba de otra ocupación, de vivienda o algo así, pretendía llegar a un acuerdo rápido, no celebrar juicio, tal, y entonces, claro, fue como no, 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 aquí hemos venido a hacer un juicio, además se han movido un montón de personas, aquí vamos a defender, se enfadó muchísimo, pidió la pena máxima y ha sido, o sea, ha recurrido el Ministerio Fiscal y sin embargo la Confederación Benito Gráfica del Ebro no recurrió, fue la propia del Ministerio Fiscal la que puso el recurso, entonces está en trámites de audiencia, de la Audiencia Provincial de Huesca, es muy, o sea, no se puede condenar en segunda instancia cuando te han absuelto en primera instancia, o sea, aún encima es un recurso completamente cabezón de la Ministerio Fiscal que se encabezonó allí porque va a salir favorable el recurso, ¿no? Esperemos, no haya que recurrir más, pero el Ministerio Fiscal ahí, el cómo se enfadó, ¿no? y el factor a tener en cuenta que siempre va a ser un factor en contra tuyo y nunca a favor tuyo cuando en este caso debería de haber retirado la acusación de todas las personas porque se callan de su propio peso. Esto también es muy importante que en el tema penal el Ministerio Fiscal es cuestionable su intervención porque el tipo penal lo que defiende es la posesión de un particular, entonces ahí el Ministerio Fiscal que es el Ministerio Público no tendría que intervenir, si el particular retira la denuncia el Ministerio Fiscal se tendría que retirar también, porque si no va el particular a reclamar su derecho pues el Ministerio Público no tiene nada que reclamar. Es un conflicto dijésemos entre partes privadas, no afecta a la sociedad como los delitos contra la salud pública o de los delitos contra la propiedad privada, robos, etc. O sea, la usurpación no tiene nada que ver con eso, por eso hay gente que entendemos que el Ministerio Fiscal no pinta nada estos asuntos, pero bueno, siempre tiene que estar ahí para hacer su trabajo, su función real. Así que más o menos ya está todo el tema explicado. Igual he corrido mucho, pero así doy opción a que me preguntéis o temas concretos. que no me queda claro que creo que Convergencia está proponiendo una ley para cambiar algunas algunas de las de ocupación, o sea, si tú sabes de eso, también todavía no. Es que no, porque ya os digo, yo soy muy local. Y entonces... Es de España eso, o sea, No lo sé. No propuesta de cambiar... Pues no tengo ni idea. No lo sé si será del Código Penal, o sea, lo que sí yo tengo conocimiento es que a nivel administrativo sí que se están promoviendo leyes en el sentido de llegar a las cesiones, ¿no? O sea, de pueblos abandonados, pues crear una herramienta, una ley para hacer más rápido y viable lo de ceder los pueblos. El tema del Código Penal no lo sé si lo han propuesto para modificar... A mí lo que me suena es más el tema de que directamente el gobierno ceda los espacios que tiene abandonados o las entidades públicas, ¿no? Para el uso. Sí. En la primera parte, cuando has estado hablando del artículo del Código Penal que se ha presentado en la ocupación, has comentado tres puntos que se tenían que dar. Sí. Entonces, una de las cosas que has comentado es que el 72 son los que se tendría que permanecer en la casa. Sí. Lo importante aquí es ver dónde está eso escrito, porque eso no aparece en el Código Penal, no aparece en el Código ni en el Código ni en la ley de asociamiento criminal. Entonces, ese punto puede ser una situación que se da en la práctica, pero que no es... Es que no está escrito, es jurisprudencia en el Supremo. Ahora no sé qué... Eso lo dictaminó el Supremo, que la permanencia en una casa se entiende que ya es vivienda tuya, por decirlo de alguna manera, cuando han pasado un máximo de 72 horas. Se entiende 24 horas sobre... Sí. Aquí por lo menos el Código Civil de Cataluña se entiende 24 horas. Vale. Porque verás que es tu domicilio. Vale. Porque tú duermes en un lugar y pasas 24 horas en una casa. Entonces, en ese punto es el primero que no es servido. Eso no es... Para mí no es un supuesto que en el Código Penal no aparece. En el Código Penal no. Por lo tanto, es permanecer en la casa contra la voluntad de los propietarios cuando lo han notificado. Sí. Y daño contra... No. Tampoco daños. No. Tampoco es violencia. No. Que hayas entrado sin la autorización cuando no hay violencia. Y luego la de violencia que son dos tipos distintos y simplemente cambia la multa que una es más y otra es menos. Y si aparece en un ancho del Supremo esto de las 72 horas lo podríamos... Es lo que se tiene... ¿Tiene acceso en algún momento desde colectivos que trabajan? Sí, claro. Sí, sí. Yo os lo puedo pasar... Sí. O en las oficinas... Sí, sí, sí. Es que... Sí. Luego hablamos... No la hemos tenido nunca y se repite hasta la cerquedad. Vale. Si uno de los responsables estuvimos desde la Asamblea de Ocupar de Barcelona que hay gente que está aquí y lo sabe que lo sacamos en un típico. Vale. En 72 horas hay que estar en una casa. No es... No es vinculante. No es vinculante. O darles una práctica que lleve la policía de un lugar concreto como su escuadra aquí o el guardia civil o lo que sea. Sí. Entonces, si alguien tiene información estábamos protegiendo a su persona porque no la tengo. Vale. Luego me puedo comprometer contigo a buscarlo y pasarlo y a hacerlo. Pero sí, sí. El Supremo así lo tasa. No solamente para estos casos sino también para entender que te han violado el domicilio. Sí. Había una pregunta aquí. No va concreta porque esta cuestión de reclamar o sea, de defender el uso, ¿no? Si la propiedad no quisiste... O sea, te reclama la infraestructura o el terreno no porque quiere usarla sino porque quiere venderla. Es decir, porque está reclamando su derecho a propiedad para poder especular o poder vender. O sea, en ese sentido ¿qué diferencia hay? Es su... O sea, el derecho a venderla también es querer poseerla. Eso está así visto ante los tribunales. Vale, vale, vale. Habría que defender que tiene que prevalecer en ese caso el derecho a la vivienda, ¿no? Pero ahí sí que un tribunal te va a decir pues si la quiere vender, la quiere vender. Es su posesión. Es su posesión. O sea, ¿la está usando en ese sentido? Sí, porque la está vendiendo. Te lo defienden así, Vale, la quieres usar. Sí, eso es. Sí, vender es usar. Vale. Aunque haya que... tengamos que tener argumentos para decir que no, ¿no? Y la defensa se va a basar en eso, pero sí que la jurisprudencia dice que vender es usar. Vale. Y luego otra preguntilla era que decías que era importante, has nombrado tres cuestiones, que eso, que la ocupación, que no te tienen que pillar a la defensa de la audiencia de la ocupación, el portal a cerrarlo y tal, que ha de ser una posesión durante un tiempo y luego que la propiedad te ha de reclamar la propiedad que tú no has querido irte. Eso es. Eso último... Pues por ejemplo te envían un buro fax y tú lo recibes y ahí te está diciendo a la propiedad que su deseo es que abandones la vivienda en 15 días. Vale. Ahí ya se entiende que la propiedad te lo ha puesto en tu conocimiento y que tú no te has ido porque has permanecido después de esos 15 días. Pero te lo debe de decir, ¿no? Te lo debe de decir y demostrar que te lo ha dicho. Vale. O sea, no... Es que... Yo... O sea, en el caso particular es que a mí me lo ha dicho pero de forma moral yo en el juicio no alegó eso. Tú podrás jugar con eso, claro, tú no lo podrás negar. ¿Lo podrás negar? Sí. Vale. O sea, no me beneficia negarlo. Eso es. En un procedimiento penal podemos mentir sin ningún miedo. Vale. Porque... Y si... Si tuviesen la razón en ese sentido no entiendo bien qué beneficio da eso. El hecho de que no lo hayan avisado antes. Pues porque no han demostrado que realmente tú eras consciente de que estabas cometiendo un delito porque a ti nadie te ha dicho que te vayas. Vale. Vale. Ahí está. Que la jueza en esta sentencia también no entra a valorar es como... Está bastante bien. En penal se llama error vencible o invencible. Existe... Para eximirte un poco de que tú eres el culpable de haber cometido un delito si por ejemplo tú estás pues caso de Casa Selva montas una asociación estás en negociaciones que has mandado ¿no? Tu... Pues eso tu librito diciendo tu informe como que ahí tienes un proyecto tal se lo has mandado a la administración tienes el apoyo social del resto de vecinas de los familiares que antes vivían y que ahora están yendo al pueblo tal pues tú te estás pensando que estás cometiendo algo legal y entonces aquí la jueza lo explica muy bien el error invencible es como... Bueno, sí lo puedes saber pero en el fondo tenías como otras vías ¿no? Y entonces dicen que has... que es un delito ¿cómo se dice ahora? Cuando lo vas a cometer pero no lo has llegado a cometer por imprudencia ¿vale? Sería el error invencible entonces te condenan por imprudente pero es que la usurpación no tiene la opción de imprudencia entonces la jueza viene a decir que directamente se tendría que aplicar el error vencible porque si tú te estás pensando que estás haciendo algo legal te eximen de la responsabilidad penal Ese también y en esta sentencia la jueza lo explica muy bien es publica sí Casa Selva la tiene publicada en la página web en el pueblo que vivo hay una masía ocupada el propietario se empeñó en darla como abandonada con una excavadora le arrastró un trozo y entonces porque pagaba impuestos para dejar de pagar impuestos y tal y eso es agujero eso fue hace 10 años y se reparó y la masía sigue ahí como no se sabe ¿qué ayuda esto? ¿a un momento que el propietario está dando puso dejar de pagar o sea después de pagar hizo la otra y el niño dijo ah vale sí derrumbe pero entra en el modo derrumbe sí habría que acreditarlo en un juicio penal la defensa tendría que acreditar que el propietario directamente ya la dio por derruida entonces ahí no se ha perturbado ninguna posesión porque el propietario la ha abandonado por completo eso es muy favorable y que ahora está reconstruida y ha sido reconstruida por la gente que la está posicionando entonces en el ámbito penal no cabría la acción lo que cabría si es propiedad particular la civil reclamar la posesión por la vía civil que ahí sí que ahí te da igual que esté en ruinas pero en verdad nos da como más garantías y más juego porque la civil y la vía civil y la vía administrativa el propietario va a reclamar su posesión y se la van a dar esté en ruinas o no esté en ruinas ¿y hasta cuántos años tiene para reclamar? pues la la usurpa o sea la son 10 años si no ha habido si no ha sido como violenta la posesión y no te han reclamado el propietario durante 10 años la ocupación y luego 30 años si te la ha estado reclamando 30 o 40 ¿qué se podría empezar a hacer ahora? ¿por qué va a cumplir 10 años? habría que ir al registro del lugar donde e inscribirla con toda tu jeta tu nombre y luego ya si el propietario claro no está de acuerdo te metería un procedimiento civil y ahí sería cuando un juez decidiría una pregunta la usucopia eso es es esto y es a los 10 años sí pensar que eran 20 no 10 código civil es que si te están comunicando eso es en contra demostrado siempre sí eso es pero luego todo eso es que no lo sé o sea yo no lo he vivido no lo he experimentado habría que probar a ver y a ver qué pasa pero esto con la propiedad siempre ha sido así o sea en un pueblo yo he puesto un murico aquí lo meto en el registro y el propietario si quiere me llega algo y si no pues mira para mí yo considero que no podrían entrar aunque no esté delimitado pero claro se pueden excusar más en pues como sé yo hasta dónde puedo no puedo entrar es que pues si lo delimitas te lo garantizas más para ti ¿no? pero sí eso es como muy ambiguo eso es sí aún así entraron y se llevaron tras materias eso es eso es sí si está vallado te protege más y más si has puesto llave fuera o algún sistema que no sea de fácil acceso eso te protege eso es que ahí ha tenido que forzar el agente también ¿no? como tu seguridad para entrar sí sí la verdad que es tan vivo porque yo conozco gente que vive en un granero se le han metido dentro del granero ellos daban como granero casa y no la policía no lo daba como casa un granero es tan granero y esto que pasa en la ciudad los locales pueden entrar la casa no pero si el local es tu domicilio depende por qué entren no pueden entrar es que es tu domicilio tienes que defender eso siempre que es la violabilidad del domicilio ya sí 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 luego entran y hacen lo que quieren y pues para ley de seguridad ciudadana sobre todo para el tema de las drogas si es un local te van a entrar da igual que sea un domicilio o sea pero eso ya pero si tú acreditas que tienes ahí tu cama tu cocina o sea con que sea tu espacio de vivienda ya es tu domicilio si ocupas un campo para cultivarlo o cómo funciona más desventajoso yo creo porque no tienes la violabilidad del domicilio el tema penal no sé si entraría pero yo creo que hay directamente recuperación de la posesión te meterían un civil o un administrativo y ya está sí ¿me entiendes? más o menos lo que quiero decir sí más eso pero es más claro tienes menos defensa porque no hay domicilio ¿y a base de eso que preguntaba él construir sin cimientos alguna casa algo que no sea sin cimientos ¿hay cómo para el tema penal si construyes una casa es tu casa ahí no pueden entrar ni pueden decir nada otra cosa ya es según la normativa administrativa de cada terreno si ya estás pues construyendo sin licencia bla 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 pero si ya es tema administrativo en cada sitio pero para el tema penal es tu casa da igual que tengas licencia o que no tengas licencia o tiene que ser así vamos puede ser una caravana incluso una caravana sí 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 entonces el campo lo defiendes como una casa si pones una caravana igual es la mejor estrategia claro eso ya cada caso en concreto porque también por eso al principio he incidido mucho en que cada caso en concreto protocolos concretos y conocer muy bien el gobierno de cada sitio al enemigo represor que vas a tener local eso es como fundamental para saber tú qué herramientas tener y actuar de prevenir no pensarlo a posteriores sino intentar que sea de prevenir una pregunta cuando tú dices que tenemos la herramienta de lo que hablabas anteriormente de lo que todo lo que hizo la fuerza la fuerza después todo eso lo que realmente es la primera vez en el tiempo que yo ocupación que yo le sabía algo tan positivo realmente nunca hagamos como que es una herramienta así conocemos la constitución cada uno la española y bla 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 si, si, si como en el 15 pero nunca lo tuvimos como que realmente sea una herramienta porque tú lo dices como que fue una herramienta para defenderte dentro del sistema para mí para mí para mí otra cosa es que sea una herramienta para conseguir tus objetivos y eso ya cada cual yo no creo que lo sea pero para defenderte una vez porque el sistema es lo que tiene que se te mete dentro de su sistema represor y pues estos son herramientas para defenderte dentro de ello es a lo que me refería siempre un abogado lo suelta porque nunca lo como firmemente como una herramienta y ya salía efectiva de los múltiples sí a veces casi me cuenta que la misma ya sí, sí, sí es real es real y nosotras fuimos con esta misma argumentación o sea vamos la típica camicazada pero es que con las camicazadas y las locuras se consiguen las cosas porque es un pueblo pequeñito Voltaña que ahí en la vida habían visto esto no conocíamos a la jueza porque la otra compañera era de Lleida yo de Zaragoza o sea no éramos locales del sitio no teníamos ni idea de qué escenario nos íbamos a encontrar pero fuimos con nuestra defensa y si gusta bien y si no pues también pues mira le gustó y mucho a la jueza sí siempre hay que como arriesgar en estos temas siempre es de cara a lo que siempre hace lo que hace derecho a la vivienda y algo que juez y vale va venga otra cosa ya sí, sí, sí y algo que vulgui fer una última pregunta pues si os sembla como que el programa está un poco apretadito hoy podemos bueno darle muy bien las gracias a Ana que no se hagan que no se hagan